Hola, acá Pepina, desde la casa de mi compañero donde estoy haciendo cuarentena, les voy a compartir una canción que se llama Granada, que escribí el año pasado, después de tener el inmenso privilegio de ir a Europa a viajar, y conocí esta ciudad que me pareció maravillosa y me parecía insuficiente que lo que se decía todo el tiempo de este lugar era que era muy hermosa, pa, que ciudad hermosa, pa, esta es la hermosa, tan hermosa, y me parecía incompleta y me parecía injusto porque es una ciudad que es mucho más que linda, tiene una riqueza histórica tremenda y tiene un montón de atributos así que me parecen maravillosos y me imaginé, me de loca, que ella, la ciudad, es una mujer un poco harta de que todo el tiempo están refiriéndose a su belleza y no estén reconociendo sus otras virtudes que son en realidad mucho más profundas e importantes. Sé lo que dicen de vos, te jugan por tu apariencia Yo te conozco mejor, te entendí por tu olor, no me creo tu inocencia Tienes que estar harta de tanto vacío, tanta risa falsa, turistas con frío, habrás de sentirte mal, ser una gitana y no poderte mudar, cabrán lágrimas heladas de tu cabeza polígrafa, ya no debes ni saber exactamente lo que pensás Sé de dónde viene tu tristeza histórica, vamos a encendiar la catedral Y para que no sea la última, aplaudamos entre ellos al final Granada, no hay nada, cierto en que no hay pena más grande que estar ciega En Granada, no hay nada, que se quede corto como lo que habla solo de tu belleza Caer lágrimas heladas de tu cabeza polígrafa, ya no debes ni saber exactamente lo que pensás Sé de dónde viene tu tristeza histórica, vamos a encendiar la catedral Y para que no sea la última, aplaudamos entre ellos al final Muchas gracias y vamos arriba, que pronto va a terminar toda esta situación extraña Esperemos que salgamos transformadas para bien Gracias por ver el video